¿Cómo el trauma afecta nuestra capacidad para comer? El trauma psicológico puede hacer que nuestra relación con la comida sea más complicada que un rompecabezas de mil piezas. Imagina que tu apetito es un superhéroe en entrenamiento. Un día es Hulk, devorando todo a su paso, y al siguiente es Ant-Man. Apenas picoteando aquí y allá. Vaya montaña rusa gastronómica. Las experiencias traumáticas, como abusos, violencia o pérdidas significativas, pueden alterar nuestro apetito de maneras sorprendentes. Algunas personas pueden encontrar consuelo en la comida, convirtiendo cada cena en un festín de acción de gracias. Hola, kilos de más y ropa ajustada. La comida se convierte en su mejor amiga, lista para consolar en cada momento de estrés o tristeza. Por otro lado, algunas personas pueden perder el apetito por completo, como si hubieran perdido el manual de instrucciones para tener hambre. Enfrentarse a un plato de comida puede parecer tan apetecible como masticar cartón. Esta falta de apetito puede llevar a la pérdida de peso y a la falta de energía, haciendo que te sientas como un zombi andante. Además, el trauma puede provocar una lucha interna con la comida, creando una guerra civil en tu estómago. El estrés y la ansiedad pueden desencadenar trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, donde la comida se convierte en el enemigo en lugar de una fuente de nutrición y placer. Pero no todo está perdido en este drama culinario. Con la ayuda de técnicas de coaching con PNL y terapia, es posible superar estos efectos y restaurar una relación saludable con la comida. Tu estómago te lo agradecerá. Este video ha sido realizado por Albert y asistente online de Luis Alberto García. Síguenos y aprende cómo resignificar tu pasado y empoderarte al futuro.